¡De aquí no se irán! ¡Sin pagar! ¿Eh? ¿Dónde estoy? ¡Vamos! ¡Levántate ya, pajarraco inútil! ¿Pero qué es lo que pasa, Gachavaya? ¡Que Neurus quiere irse sin pagar! ¡Mira! ¡Allí se te escapan! ¡Gachavaya! ¡Por allí, Gachavaya! ¡Ah! 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 ¡Cuidado! ¡Esto es la guerra! Este que... ¡Sálvese quien pueda! ¡Ahora me das, Gachavaya! ¡Cuidados ahora! ¡Vamos a la conquista del portaaviones! ¡No se escaparán sin pagarme la cuenta! ¡Pajarraco, trae la escuda voladora! ¡Pichichus! ¡Tenemos que impedir un desastre! ¡No hay tiempo que perder! ¡A cambiarnos! ¡Pajarraco, trae la escuda voladora! ¡Paso al almirante! ¡Neurus y sus bandiditos disfrazados! ¡No tenemos que perderlos de vista! ¡Vamos, pichichus! ¡Miau! 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 ¡Pazo al almirante! ¡Pero si el almirante soy yo! ¡Era! Y ahora Larguirucho reúne urgentemente a la tripulación ¡Atención, tripulación! Dejamos el puerto de Mar de Lata para ir a la conquista de Trulalá ¡Lavando la cubierta tengo alegre el corazón! ¡Tan-taran-tan! ¡Tan-taran! ¡Jujaja! ¡Jujaja! ¡Mire, don Neurus! ¡La bruja Cachavacha! ¡Ahora verás, vieja bruja! ¡Artillería, apunten! ¡Fuego! ¡Neurus y Cachavacha están peleando! ¡Maldición! ¡Fuego! ¡Cachavacha! ¡Mira quiénes están escondidos en el portaaviones! ¡Hijitos y pechillos! Tengo un plan, Cachavacha. ¡Buena idea, pajarraco! ¡Allá vamos! ¡No tiren! ¡No tiren! ¡No tiren, Larguirucho! ¡La más fuerte que no te escucho! ¡Esta vez no escaparás, cachabacha! Veníamos a decirle algo muy importante. ¡Se trata de Isitus y Pichichus! ¿Eh? ¿De Isitus? Sería conveniente escucharlo. Profesor, Isitus siempre nos elimina. ¿Y qué saben de Isitus? Si nos sacan del agua, se lo decimos. Ok, muchachos, súbanlo. Pronto, hablen. Isitus y Pichichus están escondidos aquí, en el portaaviones. Si te ayudamos a encontrarlos, ¿me pagarás la cuenta de la pensión? ¡De acuerdo! ¡A buscar a Isitus, safarancho de combate! ¡Que no quede lugar sin revisar! ¡Piedra libre para Isitus que se esconde en el portaaviones! ¡Cállate y busca bien, retonto! ¡Siempre pegando ahí! ¿Qué se cree que uno es un chico? ¿Y qué piensa hacer cuando los encuentre? ¡Tiarlos al mar! ¡No te asustes, Pichichus! ¡Quédate aquí! ¡Yo me encargaré de esos bandiditos! ¡Sombrero, sombreritos! ¡Conviérteme en Super Pichitus! ¡Mire, Don Neurus! ¡El nenichu que vuela! ¡Pronto! ¡Hay que detenerlo! ¡Artillería pesada! ¡Fuego! ¡Rápido! ¡A los aviones! ¡Es doble! ¡Totón seis Bal ¡P scriptures! ¡Es Oil. ¡No se puede servir! ¡ spicitas con 36 Bahtarosa! ¡Sol telescopio! ¡Soleros! ¡Será hacer un movimiento! ¡SolFinÁstima RX away! No importa otra vez. ¡Estás prisionero! Ahora, suelte ya a mi Pichichu. ¿Qué? ¡Eso nunca! Mientras Pichichu esté en peligro, no te atreverás a interrumpirme más. Suéltelo, le digo, o si no... Un paso más y no volverás a ver a tu perrito. No llores, Pichichu. Nada malo te pasará. ¡Que rujan los cañones! ¡Que voy con el portaviones! ¡Ven, capitán pirata! Mirando alegre hacia allá, hacia un lado. Al otro, Europa. Y a su frente, ¡tú la la! Pronto se cumplirá su sueño, don Neuro. Así es, Puchito. Con Supericitus en mi poder, nada ni nadie podrá detenerme. ¿Qué? ¿Y ese zumbido? ¡Tacha, vaya! ¡Es el avión de Larguirucho! Pronto, muy pronto, Neuro será, por las buenas o las malas, el amo de Trulala. ¡Tacha, don Alcáu! ¡Tacha! ¡Eh! ¡Me quedé sin alta! ¡Este que mire, don Neuro, Larguirucho se nos viene encima. ¿Pero qué hace ese retonto? ¡Papitus! ¡Larguirucho se va a estrellar contra el portaviones! ¡Pronco! ¡Zaparrancho de naufragio! ¡Cuidado! ¡Pichichus! ¡Por fin juntos otra vez! ¡Pronco! ¡Pichichus! ¡Avisémosle al comisario para que venga con la lancha patrullera! ¡Súperichitus! ¡Llamando al comisario! ¡Cambio! ¿Aló? ¿Cómo? ¡Súperichitus! ¡Salgo para allá inmediatamente! Comisario, aquí tienen la lancha. ¡A mí no me vengan con bichazacos eléctricos! ¡Trae pa' acá el chinchoso! ¡Ahí viene una lancha, don Neuro! ¡A mí! ¡Salvadme primero a mí! ¡Soy un científico! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El comisario! ¡Alto ahí desacatado! ¡Ni bien los peces lo voy a hacer repimporotear de lo lindo van a ver! ¡Estamos perdidos, profesor! ¡Todavía no! ¡Pronto! ¡Dámela, pucho escopeta! ¡Tómela, don Neurus! ¡Papintus! ¡El comisario está en peligro! ¡Muy bien, Súperichitus! ¡Ahora los voy a llevar derechito al calabozo! ¡Andando! ¡No! ¡Al calabozo, no! ¡Piedad, piedad! ¡Súperichitus! ¡Decile que no nos lleve al calabozo! ¡Es húmedo! Don comisario, sea magnánimo y beneplácito. Está bien, desacatado. Les prometo que no van a ir al calabozo, pero repimporoteo va a ver lo mismo, ¿eh? ¿Y qué tal, comisario? ¡Ah, no hay nada tan lindo como un viajecito de descanso alrededor del mundo! ¿Llamabas, señor comisario? ¡Apantáñeme, desacatado! ¡O los hago repimporotear la cubierta, eh! ¡Vamos! ¡Vamos, lo digo! ¡Menos mal que por lo menos nos salvamos de la bruja Cachavacha! ¡Se equivocan, tontos! ¡Esta vez no escaparás, Neurus! ¡Me pagarás la cuenta de la pensión por las buenas o por las malas! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Qué platitos! Todo aquel que en la vida no se porta como es debido, termina tarde o temprano a los tiros perseguidos. Y todo aquel que ojalá, ojalita y ojalata, chuculita, chuculata y chucu, 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 ¿sí?